Catrinas, le pedimos a toda la gente que respete nuestra valla para que no vaya a haber algún accidente, para que todos estemos contentos y alegres disfrutando. Les recordamos que desde el punto de partida de este desfile y durante parte del recorrido, el jurado calificador... ...y pequeños catrines que vienen a buen tiempo bailando para todos los hombres. Gracias a todos que estamos viviendo en este día, gracias a la Escuela Mario Fabio Altamirano por invitarnos a una gran fiesta de baile. Agradecemos la participación de la Escuela Primaria Mario Fabio Altamirano, que ha venido a ponerle sabor a esta gran fiesta de Dona Santos, y a este festival de Catrinas, que Juventud Dinámica, apoyados por el licenciado Enel Carvalho, ha preparado para todos ustedes. Muchas gracias a la dirección de esta escuela, y a los maestros y padres de familia que han organizado a estos pequeños con este bonito baile. No cabe duda que la creatividad... No cabe duda... de los mexicanos y principalmente de los vizantegos siempre le agradecemos infinitamente la presencia amigo Eder Caraballo Salazar también inmiscuido en rescatar nuestras tradiciones en rescatar nuestras tradiciones a los de la prensa vamos a pedirles que se vayan acercando un fuerte y caluroso aplauso entre más hoy eran las mujeres blanco el color de la piel era sinónimo de belleza por el cual siempre cuando salían vienen representando a los catrines y catrinas de los diferentes personajes de la historia de nuestro país al que hacemos a ver por ahí a Sor Juana, a Inés de la Cruz a Vicente Guerrero y a muchos otros personajes disfrutemos de este baila que han preparado para nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia de la cantina del gran Panto Pérez, el señor amigo de esta ciudad, el señor amigo de la categoría infantil. Seguimos insistiendo, pidiendo que por ahí vemos a Catrinas vestidas de Frida Kahlo, de Carocha, de Adelita. Un bonito vestido hecho con hojas naturales y flor de tonto. Es una infinidad de personajes que están siendo el segundo gran desfile de Catrinas y Sandra 2012. Los mexicanos celebramos cada año y dos de noviembre, como lo que estamos viendo en estos momentos. Es una gran riqueza cultural para todos los que somos misantecos. Pedimos a todos los padres de familia, a la gente que viene con los pequeñines, a la gente de aquí en frente y a la prensa, que por favor se retire, se haga a un lado. Que hoy vienen participando vestidos de Catrines y Catrinas y que pues dan realce a este gran evento organizado por Juventud Dinámica. Para nuestras participantes, categoría libre cabe destacar que son dos, las que acabamos de ver que son los pequeñines. Y la segunda que es la categoría libre. Que se sienta el ánimo de la gente de misanteca por seguir conservando estas tradiciones. Aquí están con nosotros participando en el segundo desfile de Catrinas 2012, organizado por Juventud Dinámica. A quien agradecemos al licenciado Eder Carballos Salazar por todo su apoyo y participación. A quien agradecemos al licenciado Eder Carballos Salazar por Juventud Dinámica. A quien agradecemos al licenciado Eder Carballos Salazar por Juventud Dinámica. La Marca, la Dama Fría, como quiera que le llamemos a la Catrina, es sin duda uno de los personajes más representativos de nuestro país, es un personaje reconocido internacionalmente y es un orgullo del folclor mexicano. Así que nuevamente démosle un fuerte aplauso a la muerte que hoy está aquí de fiesta con todos nosotros. La Catrina es la mejor representación de la muerte en México, pero qué mejor manera de representar la muerte en México. Representarla de una manera elegante, de una manera simple, de una manera fina, para decir que la muerte no se burla de nosotros. Así que aunque te asustes un montón, si te encuentras a la Catrina, acompáñala, que mejor no te llevará al panteón. Le pedimos a los medios de comunicación que nos den espacio para que todo el público pueda... No, licenciado Eber. Muy bien, un fuerte aplauso a la esposa de Eber Carballo, que acaba de desfilar aquí en frente de nosotros. También está con nosotros una pareja, una pareja de novios. Una Catrina con flores de senfazú, muy elegante, muy bonito, pero sin perder el estilo, sin perder la tradición de lo que son las chicas de todos santos. Queremos recordarles que el jurado calificador, calificando a las Catrinas que hoy participan con nosotros, es por eso que ahorita está dando una nueva revisión para poder ya deliberar a los finalistas. Les recordamos que van a ser 10 finalistas de la categoría libre y 10 finalistas de la categoría infantil. Esos 20 van a dar otra pequeña pasarela aquí en este estrado para que pueda ser disfrutada por todos ustedes y así el jurado calificador poder definir quiénes son los tres primeros lugares de cada categoría. Recordamos los premios del día de hoy en la categoría infantil. En tercer lugar se llevará mil pesos, en segundo lugar tres mil pesos y en primer lugar nada más y nada menos que cinco mil pesos de premio. En la categoría libre, en tercer lugar se llevará tres mil pesos en efectivo, en segundo lugar seis mil y en menos que diez mil pesos. Es por eso que aquí ha habido gran infinidad de participantes, ya que nos presta falta en esos tiempos en los que andamos todos diez calacas en la cuestión económica. Una Catrina puede ser la representación clave de una amiga, de una tía, de una doctora, de una maestra. Es la mejor manera para tomar de forma burlona, divertida, como solamente los mexicanos sabemos bien. No nada más la muerte es tristeza, es dolor. Hay que saber recordar a nuestros difuntos con lo que nos dejaron en vida, con esa alegría, con ese espíritu y con ese sentimiento de fiesta y de alegría que nos identifica como misantecos, como veracruzanos y más que nada como mexicanos. ¡Gracias! Que se sientan el ánimo y la alegría de todos nosotros, acompañados de esta banda de música que viene caracterizada de varios personajes, en esta noche para amenizar nuestro segundo gran desfile de Catrinas. Fíjense que el origen del Día de Muertos tiene su precedente relacionado con el petizaje y comprende rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ríos. Se ha popularizado entre la población, en la mayoría de los hogares mexicanos, la tradición de todos santos. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo una calavera. Palabras de don José Guadalupe Posadas. Que se escuche fuerte el aplauso para esta maravillosa banda de jóvenes músicos bizantecos que por ahí le informan que viene comandada por un integrante de Jumetú Dinámica, nuestro gran amigo Williams. Fuerte el aplauso, por favor.